OroCobre Limited es una empresa australiana industrial, química y de minerales que cotiza las bolsas de Australia y Toronto. Nuestro activo principal es la planta de litio del solar de Olaros, ubicada en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Junto con nuestros socios, OroCobre ha implementado con éxito el primer proyecto a gran escala de carbonato de litio basado en Salmuera en 20 años. Operamos Olaros en un joint venture junto con una filial de la gigante Toyota y Gemse, que es el área de inversiones del gobierno provincial de Jujuy. En OroCobre producimos litio empleando tecnologías innovadoras y prácticas de bajo impacto ambiental para su uso en la alimentación de nuestras actividades diarias, desde baterías en celulares y autos eléctricos al futuro almacenamiento de energía a gran escala, la demanda de litio sigue disparándose. Y el futuro también se ve bien, con un pronóstico continuado de fuerte crecimiento de mercado por parte de mercados esenciales de uso final. Empresas multinacionales que producen baterías recargables, tales como LG, Panasonic y Tesla, construyendo operaciones de gran escala o gigafábricas. Los precios de contrato han superado el techo histórico de 5.000 dólares estadounidenses por tonelada, más que duplicando por encima de 10.000 dólares estadounidenses por tonelada. Empresas como OroCobre están trabajando para cumplir la demanda insatisfecha, obteniendo una fuerte presencia en el mercado global del litio. La capacidad productiva actual es insuficiente para cumplir con el crecimiento futuro de base y si consideramos la demanda de vehículos eléctricos, el desequilibrio en la producción se incrementa aún más. Se espera que ingrese nueva oferta al mercado, pero aún es insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Proyectos de salmuera de litio de alta calidad son raros, requiriendo buena química y gran tamaño. En el salar de Olaros solo hemos definido los primeros 200 metros de un recurso de al menos 600 metros de profundidad. Nuestras operaciones son de bajo costo y con un alto margen de ganancia, con un significativo potencial de expansión. El proceso de la expansión de OroCobre está muy avanzado y los trabajos de ingeniería progresan constantemente. Actualmente Olaros produce cerca del 10% del suministro global de litio y con una expansión en los próximos años, esperamos que crezca alrededor del 15%. Eso es un gran suministro de litio para la creciente industria de baterías. La extracción de líquido de salmuera es un proceso muy compatible con el medio ambiente. La salmuera se bombea desde los pozos y se coloca en piletas para su evaporación y desde allí se bombea nuestra planta de procesamiento donde producimos carbonato de litio. En Sales de Jujuy tenemos la capacidad de producir 17.500 toneladas anuales de litio y planeamos expandir nuestra capacidad a más del doble y alcanzar 42.500 toneladas por año. En noviembre de 2016 OroCobre firmó un acuerdo de joint venture con Advantage Lithium en su proyecto en Cauchari y en una serie de proyectos de exploración. Esto permitió que recursos de exploración de gran potencial sean desarrollados sin necesidad de nuevos aportes de capital o tiempo de gestión por parte de OroCobre, permitiendo un enfoque continuo en nuestra producción actual y en nuestros planes de expansión en Olaros y Boras Argentina. Boras Argentina es una empresa de larga data que produce minerales y productos químicos del boro con un volumen global de ventas de 18 millones 900 mil dólares estadounidenses en 2016. Es una de las pocas empresas productoras de boratos de calidad en todo el mundo. En todas nuestras operaciones, nuestro objetivo es seguir siendo un socio seguro y respetado en el desarrollo económico sustentable de la provincia de Jujuy y la Argentina. Con más de 40 años por delante en la planta de Olaros y con operaciones de bajo costo y alto margen de ganancia, con un potencial significativo para una expansión de varias etapas, OroCobre ya ha establecido una fuerte posición en el mercado del litio que crece con rapidez. A medida que el mundo se torna más ocupado y los requisitos tecnológicos siguen creciendo, actualmente hay más demanda que nunca de fuentes de energía limpias, verdes, renovables y sostenibles. Y mediante la maximización del potencial de Olaros, la expansión de Boras Argentina Sociedad Anónima y la aplicación de nuestro programa de valor compartido en las comunidades locales en las que trabajamos, seguiremos encaminados a ser una empresa líder de litio industrial, química y de minerales en el mundo, revolucionando la generación y almacenamiento de energía y la movilidad de la gente.